¿Qué tal amigos de Antena 2 TV y de www.antenados.com.com? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Al azar con Nicolás Al azar. Si se perdieron nuestro episodio pasado del top 5 de los grandes caídos, pueden hacer clic aquí en la parte superior para repetir ese episodio. El día de hoy les traigo a ustedes una entrevista con uno de los captadores de talentos de las escuelas de formación de Boca Junior. Su nombre es José Maledo y ha estado encargado de dirigir a hombres como Carlos Tevez, Eber Banegas, Fernando Gabo y entre otras figuras del conjunto serenice. Por eso para ustedes hoy en Antena 2, la entrevista con José Maleo. Y yo creo que todos vemos el talento del chico, pero a veces nos olvidamos de aquel que no nos está mostrando talento y tiene condiciones futbolísticas. Hay jugadores que a lo mejor no te muestran talento y te muestran en determinado puesto, vamos a ponerle un defensor, que es rápido, cabecea bien, en el mano a mano gana siempre. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque estamos, si lo potenciamos, está dando la presencia de un buen defensor. No todos tienen habilidad. Los que tienen mucha habilidad a veces lo podés acomodar de volante o delanteo, pero nosotros vemos siempre, lo primero que vemos es el manejo técnico, que lo vemos todos. No nos olvidemos de aquellos chicos que no te muestran tanto en el manejo técnico, pero tienen condiciones para determinados puestos. Profe, pasa mucho con los niños que de pronto empiezan como delantero y van retrocediendo y retrocediendo. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que los chicos tienen una idea. Quiero hacer goles o quiero defender. Después está el, no el técnico, sino el formador que lo vaya capacitando. Por eso te decía antes que al fútbol se juega con conocimiento. Los técnicos tenemos que ir viendo a medida que vaya creciendo el chico en dónde se puede acomodar mejor para facilitarle de que él tenga más progreso en un puesto que en el otro. Todos quieren jugar de delantero o quieren jugar de enganche. Y vos le preguntás, ¿cómo juega un enganche? Y no lo saben. Entonces por eso tienen que tener conocimiento de todas las cosas. Y se tiene que ir adecuando a las posiciones que le pueda ordenar el técnico y manejarlo. Nada más que el chico tiene, vos no lo podés poner si es lateral, no va a poner de arquero o defensor. Pero vos buscándole la vuelta a los chicos siempre tienen capacidad para poder jugar en uno o dos puestos. Porque hacerle entender que es importante que un volante pueda jugar de lateral. Lo puede hacer hoy en día como se juega en el fútbol, puede hacerlo tranquilamente. Es cuestión de convencerlo a él para que se desarrolle en esa capacidad y sepa lo que tiene que hacer en un puesto. ¿Cómo hacer entender al niño que de pronto no sirve para delantero o sus cualidades no le dan para anotar goles, sino que más bien en defensa, donde no ve tanto el balón? Bueno, hay que hacerle entender, hay que hacerle entender al chico de que de buena manera, sin herirlo, de que vamos a probar jugando un poquito atrás, a ver si cómo te sentís, o si es cómodo o no. De buena manera yo creo que los va llevando. Ponemos de volante, ¿ves? Yo te explico qué es lo que tenés que hacer acá, que yo creo que a lo mejor lo podés hacer. Cuando el chico ve que a lo mejor lo puede hacer, lo que vos le está desindicando, se empieza a sentir con confianza. No es que vos lo estás sacando de una posición que él dice, tengo que jugar acá, ¿no? Le está buscando la vuelta a otra posición de que puede ser más importante para él. Todo papá quiere que su hijo juegue, pero de pronto hay veces el niño no tiene las capacidades para estar en el equipo titular. Claro, es una parte muy difícil, pero los padres tienen que entender que es como el colegio. Un chico terminó el estudio, algunos quieren ser médicos, y no todos llegan a lo que quieran en el objetivo, porque a lo mejor no será. En el fútbol es lo mismo, todos quisieran, yo como padre quisiera que mi hijo sea un gran jugador de fútbol, pero bueno, a veces no es para todos. Mi padre tiene que entender que si no es en determinado club, puede ser en otro, no es solo un club, puede ser en otro, pero tiene que entender que si está capacitado, siga trabajando, siga trabajando y vaya demostrando. Los técnicos nos equivocamos a veces, pero tontos no somos, queremos poner mejor. Bueno, por eso hay que trabajar permanentemente y los padres ayudarlos al técnico, porque no es un enemigo, es quien está formando al chico y lo está ayudando en su futuro futbolístico. ¿Qué tiene que hacer un niño para que a usted le brillen los ojos y diga, este puede ser el próximo Tevez? Claro, lo que pasa es que hoy en día es aquel que marca mucha diferencia, lo vemos todos, lo vemos todos, inclusive si viene una gente grande que no está metida en el fútbol, dice, qué lindo fue ese chico, ese lo vemos todos. Por eso yo decía que hay que ver al chico, que no te muestra tantas cosas en ese momento, pero que tiene algo que si vos lo potencias y le agregas cosas, puede ser un gran jugador. Profe, y en todos sus años con Boca Junior, ¿hay algún jugador que usted recuerde ese primer momento en que lo vio jugar? Bueno, yo he visto un montón de los chicos que han triunfado en Boca, te imaginas el 18 años que estoy, lo vi. Un día vino Vanega a una prueba, un día en noviembre, y jugaba de enganche, quería jugar de enganche. Y bueno, con las condiciones que tenía que tenía, lo fichamos, lo teníamos que fichar, pero después hicimos entender que podía jugar un poquito atrás para generar juego. Y bueno, se acomodó, jugó atrás y vos veías donde estaba Vanega, ahora jugando en la posición. Que los chicos tienen que entender que uno los quiere ayudar, no los quiere perjudicar. Porque ellos se creen que a lo mejor si vos lo querés sacar de un puesto, lo ponés en el otro, lo quiere perjudicar. No, no, nosotros los técnicos estamos para ayudarnos los chicos, ellos tienen que saber eso. ¿Ever Vanega ha sido ese jugador que usted más tiene en su presente? No, no, yo también tengo presente a Carlitos Tevez, cuando jugaba de chiquito con nosotros y se ponía canillera adelante y canillera atrás para cubrirse de los golpes que le daban lo contrario. A Gago, que estuvo los primeros dos años, en el noveno y en el noveno sin jugar, porque era chiquitito y flaquito. Después en una categoría conmigo empezó a jugar y después se fue para arriba. Montones de anécdotas con chicos en la cual uno se siente reconfortado cuando lo ven que lo saluda, a uno le dan cariño, porque le hemos dejado algo. Profe, y hoy viendo a Tevez de regreso en Boca, Boca líder, a punto de quedar campeón, eso es una alegría inmensa. Sí, no tengas dudas. Yo los primeros días no lo había visto, porque sé que estaba agobiado por la prensa, por todo. Cuando lo crucé un día en Casa Amarilla, me dio un abrazo que la verdad me llenó de orgullo, lo cual te demuestra que ya se va haciendo hombre y las cosas buenas que tiene no las va perdiendo, al contrario, las va potenciando, no solo como jugador, sino como ser humano.